Hola, Gran Poderoso. Aquí os traigo el vídeo de Lidl. Hoy hay muy poca cosa, son las ofertas de hoy lunes, 14 de octubre. Y os lo traigo tarde porque he acompañado a mi mamá al médico, que después tiene que ir al fisio. Pero bueno, eso ya es otra historia. Vamos a lo que vamos, a las compras de Lidl. Empezamos con el catálogo. Lo único que he comprado de catálogo son estas copas de chocolate y nata. Este postre son postres lácteos. A mí me gusta como postre especial para los domingos. Van cuatro, uno para cada uno, a 65 céntimos. Espero que lo veáis bien, porque hace tiempo que no grabo aquí. Después he comprado estas obleas, 16 obleas que son para hacer en panadillas. No me las hago vegetales, los demás le ponen lo que quieren. Están muy bien. Estas han costado, no vuelvo el ticket, aquí. Las obleas, 89 céntimos. Son del Buitoni, que lo conoceréis por las pizzas y eso. Y después este pack de bebidas de soja. Que son packs XXL, que van cuatro. No sabéis que no me gusta la leche, esta también lleva calcio. Y han costado 2,69. El total de la compra son cuatro euros con 23 céntimos. Bueno, y como hay poquita cosa, pues os traigo unos saludos. Un saludo para Ailek Ross, Supercampeones, M-Wall, Gabriel Dormento, Noe Romero, Siéntete Bella y Bien, Sweet Luffy, Rubén Solera y Reto Gamer y más. Y también tendréis un bonus con unas evoluciones de Pokémon. Nos vemos. ¡Suscríbete! 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 Recuerda suscribirte y activar la campanita.